Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Buentrelibros. Hoy tocan novedades, las novedades de octubre del 2019. Octubre es uno de los meses del año estrellas para las editoriales. Se publican parte de sus mejores autores. ¿Por qué? De cara a las fiestas navideñas. Así ya se va haciendo un nombre y ya sabemos qué libros regalar en esas fiestas. Bueno, de todas maneras, ¿qué libros regalar en navidades? Prometo que os lo voy a contar bien contadito, por lo menos durante tres vídeos. Así os daré ideas muy variadas. Pero vamos ya con octubre, que arranca muy atentos con algunos autores muy esperados. Mario Vargas Llosa, Eduardo Mendoza, por ejemplo, entre otros. Sin dejarnos atrás a Dolores Redondo o esperadísimo por miles y miles. Juan Gómez Jurado. Los tenemos este mes. Y voy a arrancar con uno de los que he mencionado, con Dolores Redondo. Dolores Redondo vuelve a su origen. Su origen que está en esa trilogía de Bastán y de su personaje Amaya Salazar. Y digo sus orígenes porque en la cara norte del corazón volvemos a una malla prácticamente hasta su infancia, cuando tenía ella unos 15 años. Prácticamente a su infancia, cuando ella tenía 12 años, estuvo 16 horas desaparecida en el bosque. Era de madrugada cuando la encontraron a 30 kilómetros al norte del lugar donde se había despistado de la senda. Desvanecida bajo la intensa lluvia, la ropa ennegrecida y chamuscada como la de una bruja medieval rescatada de una hoguera. Y en contraste, la piel blanca, limpia y helada, como si acabase de surgir del hielo. Promete, ¿verdad? Pero es que nada más nos vamos a encontrar con viejos conocidos. O sea que... Vuelve al pasado para retomar cosas que decía en su trilogía, pero que nunca conocimos, como cuando estuvo con el FBI haciendo un cursillo de formación con Dupré. ¿Habrá un caso en Nueva Orleans? ¿Coincidirá con el huracán Katrina? O sea, una novela que promete mucho, mucho. Como nos dice el autor, esta novela pertenece a la cara norte. Todas mis novelas son incursiones en esa faz oscura, mítica e inaccesible que todos llevamos en nuestro corazón. Soy una exploradora de esa cara norte, en la que siempre llueve, en la que siempre hace frío, y en la que siempre es de noche, como en Bastán. Jamás he hecho otra cosa que no sea esto. Por cierto, en la película, que está a punto de estar en la segunda, en la primera, no paraba de llover. Eso es verdad. Yo creo que en Bastán algún día era sol, pero en la película no hacía sol ningún día, como nos está diciendo aquí la autora. Y sigo con destino para hablaros de la bibliotecaria. De Sally Pickles. O a saber cómo se pronuncia. Ya estamos siempre con la misma historia de siempre. Que al igual que la anterior, sale, cuando veáis esto, ya ha salido el 1 de octubre. La bibliotecaria nos va a llevar, evidentemente, una novela muy metaliteraria. Dice que es un homenaje a los bibliotecarios y a los libros que marcaron nuestra infancia. Y se remonta al año 1958, en que una mujer llega a un pueblo, allí se enamora del médico, y surgen toda una serie de cosas que amenazan con arruinar su carrera como bibliotecaria. Bueno, el caso es que al que le gusta la metaliteratura disfrutará de esta novela. Yo es de las que tengo intención de leer. Ya veremos. Y con Planeta, un perfecto caballero de Pilar Eire. La verdad es que la novela, sí, de entrada, sí, la había apuntado. Pensaba que no, pero la había apuntado. Aunque no me llamara especialmente la atención. Me parecía que podía ser un culebro. O a saber. Pero Isa Santos, de Planeta, de las jefas de prensa, me la recomendó. Y cuando ella me recomienda algo, merece la pena tenerlo en cuenta. Son muchos años que nos conocemos ya. Sabe mis gustos. Sabe por dónde van los tiros a la hora de que a mí una novela me atraiga o no me atraiga. Y me dijo, léete, es un novelón. Así que la voy a hacer caso. ¿Y de qué va un poquito esta historia? Pues nos lleva a la Barcelona de 1939. Sí, recién acabadita la guerra. Allí llega el protagonista, que se llama Mauricio Casanovas. Casi como un perfecto Casanova debe ser el muchachito este. Apuesto, dandí, con dinero, tiene una fábrica textil, tiene una mujer sumisa. O sea, como decían los canones que tenían que ser las mujeres en aquella época. Y además de todo eso, tenía dinero y nos llevará también al RIS, a las grandes juergas que se corrían, al liceo, a las prostitutas de lujo. Y aquí surge una historia de amor porque se enamora de una de sus empleadas. Hombre rico, mujer pobre, amante, quiero el amor, no quiero el amor, quiero lo que no puedo tener. Y todo un drama que se desarrollará. Si me ha dicho que es un noblón, tendrá que serlo. Planeta nos trae también la cadena de Adrián McQuinty. O a saber, igual, tío. Si he probado el Mac, sí. M.C. sin Mac. Pero lo del Quinty, puedes cantar ahí. O como sea. Este es un thriller que tiene una pinta extraordinaria. De estos que te deja con el corazón en un puño. Que ha sido un exitazo a nivel internacional. Y no sé si los derechos lo tienen por hoy vendidos. Tienen por hoy vendidos. La Paramount Pictures. La que tiene comprado los derechos para hacer la película de este libro. ¿De qué va? De una mujer, normal, corriente. Que lleva a su niña parada al autobús para que la lleven al cole. Y al poquito recibe una llamada con número oculto. Diciendo que si quiere ver a su hija, que tome buena nota de las instrucciones. A saber, tiene que depositar... ¿Qué va a decir una fianza? Tiene que depositar un rescate. Bueno, hasta ahí es normal. Los secuestros suelen ser para recibir dinero. Pero además, tiene que secuestrar otro niño. Si no lo hace, el suyo, su niña, morirá. O sea que estamos ante una cadena. Niños que son secuestrados. Padres que a su vez secuestran. Para que alguien evidentemente se enriquezca y se enriquezca mucho. Ah, pero han tropezado con una bruta que no se lo va a dejar tan fácil. Así que, como comprendéis, a que tiene buena pinta. A que esto parece que atrapa. Próxima lectura. No os lo mencioné antes, pero vuelve otro de los superclásicos. John Le Carré con un hombre decente. El problema es que los hombres decentes en John Le Carré suelen tener muy mal final. Muchas de sus novelas. La verdad es que todas sus novelas tienen un final bastante malo para los protagonistas. ¿Y esto de qué va? Porque los espías vuelven a estar de moda. Y aquí hay una espía que ya se está 47 años, pero que ya se cree de vuelta y que se va a retirar. Y resulta que no, que le manda a una estación, como la llaman ellos, con un grupo, en fin, muy peculiar. Porque Rusia está ahí y hay que seguir investigando. El caso es que esto nos va a llevar a la actualidad inglesa, al Brexit, nos va a llevar a un hombre que no solamente está odiando el Brexit, no aguanta al Donald Trump, bueno, como eso es, hay así. Pero que a este equipito y a este espía los va a sublevar y los va a poner un poquito subversivos. La verdad es que algunas cosas de Inglaterra nos ponen subversivos a todos, pero bueno. Esa es la próxima novela de John Le Carré para el 22 de octubre. De suma de letras, Cary Mora, de Tomás Harris. ¿Otro que vuelve? Como veis es que este octubre hay gente, gente importante que vuelve. Que no suena Tomás Harris, pero si os hablo del silencio de los corderos, si os hablo de Aníbal Lecter. Vuelve, vuelve con un personaje totalmente diferente. Nos va a hablar de una mansión allá en Miami, donde hay enterrados unos cuantos millones de dólares. Y nos va a hablar de Peter. Peter que es el encargado, entre otras muchas otras chapuzas, de custodiar aquel lugar. Lo que pasa es que este Peter es de armas tomar. Y en su vida se cruza una bella mujer, Cary Mora. Pero esa mujer es una superviviente y va a haber una lucha mortal entre uno y otro. Me le pido, este también me le quiero leer. Aunque creo que de este hombre no he leído nada. He visto la peli, las pelis, pero no lo he leído. Va siendo ahora, ¿verdad? Pues sí. A ver si me estreno con Cary Mora. Nadie duerme. De barbija puta. Lo he leído tal cual, barbija puta. Ese es el nombre. ¿No suena? ¿Debería? Pues a lo mejor sí. A mí no me sonaba de nada, pero resulta que esa es una de las más famosas tuiteras que existe. Que todo lo que dice termina creando polémica. Y aquí ha escrito un libro que en cierto modo, no digo que se asemeje, pero está relacionado con estas distopías. Al estilo del cuento de la criada del poder de las mujeres. O déjame atenerlo. Aunque aquí es al revés. Y entonces hay una serie de mujeres que se dedican a matar a hombres que han salido de la cárcel. Con condenas mínimas por cosas que merecían mucho, mucho más. Y aquí nos cuenta al final. Voy a contarle las cosas como ocurrieron. Yo fui una de las rapadas, de las moradas, de las despiertas. Yo fui una de las terroristas. De todas estas maneras la llamaba. La bien, cómo, cuándo y por qué la historia de este país es hoy la que es. Distopía. Lo que no sé si está escribiendo mal. Pero el tema, en principio, a mí me gusta. Y con ediciones B, una de las novelas más esperadas de este otoño. Loba negra, de Juan Gómez Jurado. Un cuarto de millón, 250.000 lectores, tuvo la novela anterior. Reina Roja. No me venía el nombre. Reina Roja. Una maravilla. Con dos personajes, Antonia y... Y John. El policía que la acompaña. Un equipo muy peculiar. Una mujer muy inteligente. Pero aquí se va a encontrar con la arma de su zapato. Porque su destino ha ido guiado, aunque ella no lo sepa, por un auténtico hijo de su madre. Por decirlo en plan finito. Y aquí va a llegar el enfrentamiento este entre ambos. No puedo decir más, porque nada más sé y porque nada más quieren contar. La verdad es que a Juan Gómez Jurado le pone frenético el tema de los spoilers. Se pone así, mirad, mirad cómo se pone. Spoiler, spoiler, todo spoiler, todo spoiler, nada. Spoiler, spoiler, todo spoiler, todo spoiler, nada. Así que se cuenta lo mínimo de lo mínimo. Y yo prometo contaros la novela contándoos lo mínimo de lo mínimo, pero animarosla a leer una vez que me la lee, que seguro que me gusta. Nos vemos ahí, ¿eh? En ese vídeo. Con un poquito de suerte a ver si le puedo entrevistar, aunque eso ya no sé si va a ser pedir demasiado. Bueno, el mapa del fin del mundo, de Ignasi Serraíma. Lo he dicho bien. El tema va de la vuelta al mundo. No de la vuelta al mundo en 80 días, sino de la primera vuelta enterita que se dio al mundo. La que dicen de Magallanes, pero en realidad el que llegó y completó la ruta fue Sebastián Elcano. De eso, de esa historia va esta novela. Que como veréis, en los últimos tiempos han salido tres o cuatro. Pero, claro, es que estamos en el 500 aniversario. Y eso hay que celebrarlo. ¿Y cómo hay que celebrarlo? Pues enterándonos. ¿Y cómo nos enteramos? Pues las películas deben salir muy caras. Así que nos cuentan los libros que sale más barato hacerlos. No quiero decir que salga más barato el libro que la película, no. Pero sí sale más barato hacer un libro que ponerse con una superproducción, como sería el caso. Si la vuelta al mundo la hubieran dado los americanos, no tendríamos una. Tendríamos 100 películas del tema. Pero, claro, ¿qué vamos a esperar? Nosotros no tenemos otros presupuestos. Pero tampoco tenemos a Trump. Eso, algo malo tenía que tenerlo para ellos, para ellos. Alguien que vuelve también, Anne Rice. ¿Qué nos suena? Pues hasta habéis visto, seguro, alguna película de sus novelas. Porque esta es la famosa de los vampiros. No de los vampiros esos adolescentes. No, no. Sino de la saga de los vampiros más famosa. Y aquí, en la Comunidad de la Sangre, nos va a contar cómo Lestat se convirtió en el príncipe de los vampiros. Aquí dicen el líder de los vampiros. No sé si yo me estoy mezclando, pero vamos. Y esa historia nos va a llevar a sus orígenes y a cómo surgió este liderazgo. Si leísteis en una de las anteriores, seguro que os apetece mucho leer esta. No tiene nada que ver con la saga Crepúsculo. No, no. No olvidaros. Esta es otra cosa. Más seria. Bastante menos adolescente. Pero si os gustan los vampiros, que no es mi caso, ahí tenéis esta novela. Alfaguara nos trae Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa. Otro de los grandes que publica este mes. Y nos lleva a un hecho histórico, real, la invasión de Guatemala. Nos lleva a la Guatemala de 1954, a un golpe de Estado. Un golpe de Estado provocado por los americanos, que mintieron para hacerse con el control. Alegando que allí iba a haber un golpe de los comunistas y se iban a hacer con aquello. Y aquello era demasiado importante como para que pudiera caer en manos comunistas. Toda una mentira. Pero bueno, así es la política. Y así, basado en estos hechos, y hablando del bien, del mal, de la mentira, de los poderosos, de los malvados. Entonces, va a hablarnos de Vargas Llosa. La duda es, porque Vargas Llosa, a mí me encanta. Pero te da una de cal y una de arena. No sé si esta vez toca la de cal o la de arena. Porque el premio Nobel me era un poquito de tostón. Esa novela. Pero bueno. Gina, de María Climen. Gina es una defensa de las ganas de vivir y de ser feliz. De perder el miedo y de entender la vida un poco más. O al menos, un poco mejor. Y Gina descubre de golpe y porrazo que la vida es bastante más seria de lo que ella se pensaba. Porque uno vive la vida muy alegremente, sobre todo si eres joven. Si no eres joven, no es que no vives la vida con alegría. Pero vives consciente de que cada vez te quedan menos días. Y de repente la diagnostican una enfermedad muy seria. Y evidentemente se replantea todo lo que tiene por delante. Eso sí, nos dicen. Con una profundidad sorprendente e iluminadora, Gina es una novela original y poderosa, llena de contagiosa vitalidad. Oye, pues estas novelas, aunque toquen temas tristes, que si te ayudan a tener ganas de vivir, son fenomenales. Que no es lo mismo que un libro de autoayuda. Al revés, nos trae también el regreso de David Llorente, con Europa. La verdad es que las novelas de David Llorente, por más que las podamos catalogar de novela negra, son muy, muy peculiares, muy especiales. Madrid, que era la novela anterior, era una distopía extraña, ocasionírica, muy difícil. Y aquí os voy a leer un trocito de lo que dice la editorial para que os deis cuenta que estamos ante algo complejo. Pero sin duda, como todas sus novelas, es que te terminan atrapando y haciendo darle vueltas a la cabeza. Dice, llevamos a Europa a la sala de operaciones y la abrimos en canal. Metemos las manos en la vida y acercamos la luz a los grandes órganos enfermos. Nos damos cuenta de que las lesiones son tantas y tan profundas que no merece la perna intervenir. Guardamos el bisturí y nos limitamos a señalar con el dedo las zonas afectadas, mientras decimos a los alumnos de medicina que rodean el quirófano, Miren, fronteras necrosadas por el odio, pulmones enchercados por el pus del miedo, viejas mentiras descabrajando la columna, el hemisferio izquierdo letargado tras el gran ictus de Dios, tumoraciones metastásicas del poder, el diagnóstico lo conocen todos ustedes, colapso de la civilización. Tela, ¿eh? Lo tiene, lo tiene. Versatil nos trae la tortuga que huye del jaguar. De Marta Quintín Maza. Esta es una novela que la autora tenía un poquito ahí como guardada y sin, como guardada en el cajón, pero que acaba de recibir un premio, el premio Valencia Nova de narrativa en castellano para menores de 36 años. La verdad que es una chica muy joven. Yo la entrevisté en su día y me parece una chavala majísima, encantadora, con su novela El color de la luz. Y aquí nos cambia totalmente de registro y nos lleva hacia la selva y hacia las playas del otro lado del charco. En una historia, como nos dicen al conceder el premio, la belleza de su lenguaje con ecos evolucionados del realismo mágico, la sabia combinación del lirismo y acción y porque en definitiva, por eso le dieron el premio, es una gran metáfora de la libertad en clave de fábula. Y es además un canto a la naturaleza y una defensa de su supervivencia. Espero que me llegue pronto esta novela. La autora me gustó, este tema es distinto, además la portada es muy llamativa. A mí me gusta esa portada, alegre. Y también de versátil, el Mañana sin mí de Emilio Vallo, que también ha ganado un premio. En este caso, el Premio Valencia 2019. Esta es la novela ganadora, que según el jurado seduce al lector desde la primera página por su fuerza visual, la originalidad de la trama, la inteligencia de su estructura. Sobre todo, por la construcción de todos los personajes. Es una novela de personajes, a cual más peculiar, un comisario que ya está a punto de retirarse, al que consideran un poco como el inútil, cuando hay un caso que no hay nada que hacer con él, se lo dan. Y hay un asesinato y precisamente se encarga, quien no quiere que se descubra nada, que sea el encargado de resolver el caso. De premios va este año, de premios va este mes, como veis, versátil. De Plaza y Janés, El silencio de los goteros, de Enfermera saturada. Vuelve con una nueva entrega a la enfermera más dicharachera de todo el barrio. Como siempre, sus novelas vienen cargadas de humor y, como siempre en sus títulos, haciendo referencia a libros o películas muy famosas. ¿No se hablaba antes del silencio de los corderos? Pues aquí, El silencio de los goteros. Todo arranca, una noche que no puede ser buena, ninguna noche es buena para alguien que está de guardias y de urgencias, en que llega a su casa y no consigue dormir. Estos sueños cambiados, es que Satu ya no está para tanta guardia, ya se está haciendo un poquito vieja. Es que consume mucho las guardias de un hospital. El jardín de las mujeres Berell, de Carla Montero. Esto está basado en hechos reales y además gastronómicos, una tienda de productos italianos, gastronómicos, montada en Barcelona, por una familia que vino a acabar la Primera Guerra Mundial, vino yendo a Italia y se aposentó en Barcelona. Y muchos años después, alguien encuentra un diario que va a contar la historia de su abuela, de una de estas mujeres Berelli que llegó a Barcelona. Otro clásico, John Grissan, en este caso con Ajuste de cuentas. Nos narra la historia de... nos va a llevar a Filipinas. Cuando estuvieron por allí los americanos en la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de un hombre que llega, entra en una iglesia y se carga a tiros al sacerdote. Bueno, que entre en un lugar público y se carguen a tiros a la gente no es tan raro en Estados Unidos. Lo que pasa es que este hombre se carga al sacerdote y no quiere decir por qué. Y su abogado defensor está loco, loquito, por haber a que cuente algo de por qué, a ver si consigue que la peana no sea tan... tan gorda. Pero él se niega a hablar. ¿Qué pasaría en el pasado? Que de ahí seguro que viene esta historia del pasado. Una autora que me encanta todo lo que he leído de ella, María Ana Izaguirre, que ahora nos trae después de muchos inviernos. Nos va a llevar al Madrid de los años 60, de una mujer que aparece muerta en un lujoso piso del barrio de Salamanca. Recorreremos tres décadas de la historia de España. Y de su mano merece la pena recorrerla, seguro. Este no me lo pierdo. Este no me lo puedo perder. Soy un fan de Mafalda. Y esta debe ser, es otra de las recopilaciones de Mafalda, que se llama En esta familia no hay jefes. ¿Por qué no hay jefes? Pues porque se lo dijo Mafalda cuando entró un vendedor. ¡Din-don! Llamó a la puerta y le dijo Está aquí el jefe de tu casa. Y ella respondió En esta casa no hay jefes. Esto es una cooperativa. Bueno, más quisiera Mafalda. Más quisiera Mafalda. Allí Mafalda, Gille, Manolito, Susana y todos los personajes irán desfilando en esta nueva selección. Porque en esta casa no hay jefes. Serán en esa la mía si hay jefes y no soy yo. ¿Adivinais quién? Pues eso. Más me valieron. Grijalvo nos trae La gallera. De Ramón Palomar. La verdad es que a este autor yo no he leído más que una novela. No sé si tiene más. 60 guilos que la definí como una novela negra cañí. Unos personajes muy, muy peculiares. Y que le encantó. Y aquí la cosa va un poquito también de personajes peculiares. Porque son personajes que están un fin, un poquito tocados. Y que coinciden en una gallera. En un lugar donde se celebran peleas clandestinas de gallos. Promete mucho esta novela. No creo que me defraude este autor. Sé que es muy poco conocido. Pero todos los que hemos leído la de 60 kilos lo recomendamos. Y algunos de los grandes de la novela negra también lo recomiendan. Tusquets nos trae Las batallas de Occidente. De Eric Bouillard. Sabéis que sus dos novelas anteriores han sido aclamadas por la crítica y por el público. Novelas en cierta manera histórica como la que nos llevaba a los inicios de la Revolución Francesa. Quiero recordar. Y aquí a lo que nos lleva es a la primera guerra mundial. Contada de la mano de este hombre. Seguro que la destripa porque en los libros anteriores la hicieron la destripa muy bien. Unas novelas en que más que los hechos históricos importaban los personajes. Porque son los personajes los que hacen historia. Seis Barral nos trae otro de esos regresos muy esperados como es el caso de Eduardo Mendoza. En este caso con El negociado del Yin y el Yang en él retoma al personaje del rey Recibia Rufo Batalla aquel hombre que en una fiesta se coló y conoció a un príncipe en su boda. Desde allí la historia acabó en Estados Unidos trabajando es decir en una embajada porque trabajar trabajar lo que dice trabajar este Rufo no estaba para muchas batallas. Ahora estamos en el año 1975 ya con Franco dando los últimos coletazos el régimen a punto de irse al garete y decide volver a España pero entonces reaparece entonces el príncipe Tucúulo. Vamos a ver no estoy disparatando el príncipe para ser exacto se llama Tadeus María Clementich Tucúulo que es el que aspira a que es el que aspira a recuperar su reino de Livonia y para ello ha urdido un plan y requiere que nuestro funcionario vaya a Oriente y ahí ahí va a transcurrir el resto de la acción de esta novela divertida seguro que tiene tramos divertidos porque hasta en las peores novelas hay momentos en que te ríes con Eduardo Mendoza queda una de calle una de arena incluso dentro de la misma novela la anterior a mí me pareció que iba de más a menos arrancaba muy bien y luego por el camino se me perdía bien es verdad que en la parte final en que estaba medio perdido era muy interesante todo lo que nos estaba contando de la historia de España de las embajadas de aquella época así que esta por lo menos interesante tiene que ser y de regreso también estamos con Pablo Jordiano que ya han pasado unos cuantos años más de diez de aquella soledad de los números primos y vuelve ahora con conquistar el cielo esta es una historia que transcurre en un pueblecito en el que en una casa viven tres chavales tres jóvenes que dicen que si son de una secta religiosa no se sabe si son hermanos si no lo son y es la historia de una chica que se enamora de ellos una historia que transcurre en Italia nos cuentan que nos entrega aquí Pablo Jordiano no solo la provocadora y vibrante historia de cuatro vidas a lo largo de veinte años sino una desgarradora y emotiva evocación de la vida misma de las ganas de vivir HarperCollins trae la última viuda de Karen Slaughter un secuestro sin resolver una explosión devastadora y un malo malísimo un enemigo diabólico y hay que intervenir para conseguir que no mueran miles de personas así que tenemos aquí un cilindro en toda regla Roca nos trae en la sangre de Laura Gomara esta es la historia de Eva Valverde que vive en Barcelona que tiene dos carreras que viste de Prada y que tiene una mano como muy dada a moverse y llevarse lo que no es suyo el problema es que alguien la va a ver y para no denunciarla le pedirá o le exigirá mejor dicho que haga un robo determinado y además todo esto termina mezclándose con la mafia rusa total que le quedan cuatro días porque mezclaste con la mafia rusa y en esos trámites uy 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 mal negocio para esta Eva Eva nos trae la próxima persona que verás en el cielo de Mitch Albom ¿os acordáis hace unos años ya de las cinco personas que encontrarás en el cielo? pues esta es la continuación aquel viejo que salvaba a una niña de morir y era él el que moría bueno pues ahora retoma esta historia y nos dice que qué sucederá en su último viaje cuando esta chica se reencuente con el hombre que en su día la salvó la vida todo pastel era aquella y me imagino que todo pastel será esta también pero si os gustó pues aquí tenéis su continuación Siruela nos trae el río Baja Sucio de David Rueva David Rueva es un autor que a mí siempre me ha me ha gustado desde que le conocí con saber perder aquella historia de un futbolista que no lo decía pero que por lo que contaba un futbolista argentino que llegaba al Real Madrid aunque no decía lo Real Madrid pero que era una historia de relación de amor dura y tierna de tener que asumir responsabilidades y bueno eso era lo que quería contaros como veis octubre trae mucho mucho de sí y si no te quieres perder ninguno de mis vídeos porque de estas novelas que os he editado algunas las voy a leer y algunas desde luego aparecerán en el canal no solamente en un book haul sino contada con un poquito más de detalle o en mis selecciones esas que aparecerán a final de año aunque os recomiendo los libros que tenéis que comprar en navidades pues ahí ahí también estará y si no te lo quieres perder ya sabes te suscribes le das a la campana y te llegan todos mis vídeos hasta pronto y decidme de todas estas cuál es la que os llama la atención cuál queréis leer y si no te lo queréis y si no te lo queréis y si no te lo queréis